¡Gliden! Ninguno de los cinco bancos que operan en Puerto Rico pudo precisarle al Senado cuántas cuentas bancarias han abierto a inmigrantes, desde que entró en vigor la Ley de Acceso Financiero para Todos. La ley permite que los inmigrantes en Puerto Rico tengan acceso a la apertura de cuentas en bancos y cooperativas, independientemente de su estatus migratorio. Y en temas deportivos, a poco más de dos semanas de comenzar la nueva temporada 2015-2016 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker de Puerto Rico, los equipos ya se preparan para el comienzo de prácticas con el fin de llegar con la mejor preparación física y mental a la fecha de apertura del torneo, que será el 30 de octubre, con dos partidos del calendario. Y en temas del espectáculo, la cantautora Raquel Sofía es la primera latina y la primera boricua en ser nominada al programa de artistas en desarrollo LIFT de la plataforma de música y video VEVO. La voz de Agridulce se enfrenta a Sarah Larson y Alicia Cara. La artista, quien lanzó recientemente su disco Te Quiero los Domingos, celebra su nominación como Mejor Nuevo Artista a la próxima edición de los Latin Grammy. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.